En este video te voy a explicar tres formas diferentes de utilizar los menús desplegables de After Effects para crear composiciones dinámicas que puedan ser editadas de múltiples maneras con la eficiencia de un clic. Aprenderás cómo y dónde guardar valores que luego puedan ser recuperados con estas listas. Llevarás tus gráficos esenciales a otro nivel y te olvidarás de las tediosas modificaciones manuales en las propiedades de tus capas. Esto y muchas cosas más, así que quédate que esto va a estar genial. Los menús desplegables son listas de opciones que podemos personalizar y vincularlas a los valores en las propiedades de las capas. De esta forma, seleccionando una de las opciones podemos modificar el contenido del texto, el color, la posición y prácticamente cualquier propiedad que permita agregarle expresiones. Incluso como puedes ver con una sola lista desplegable, podemos modificar múltiples capas y propiedades. Como ya te lo estarás imaginando, los menús desplegables son una herramienta muy poderosa para agilizar múltiples modificaciones y crear controles amigables y sencillos en plantillas editables en After Effects y gráficos esenciales para Adobe Premiere Pro. Para crear un nuevo menú desplegable, simplemente vamos a abrir la lista de efectos y en controles de expresión vamos a encontrar control de menú desplegable. Obviamente esto lo podemos renombrar como nosotros queramos y ya de por sí trae una serie de opciones predeterminadas, elementos 1, 2 y 3, pero nosotros podemos editar esas opciones. Se nos despliega una pequeña ventana donde podemos modificar los nombres, además podemos agregar nuevos elementos, eliminarlos e incluso reorganizarlos. Así de fácil tenemos un menú desplegable creado, sin embargo por sí solas estas opciones no realizan nada. Es necesario ir a las propiedades y a través de expresiones vincular sus valores dependiendo de las selecciones en esta lista. Sin embargo, primero debemos tener algo claro que puede que no sea tan intuitivo. Cuando seleccionemos cualquiera de estas opciones, el valor del menú desplegable no va a ser el nombre del elemento, sino más bien el número de este elemento. Si agrego una nueva capa de texto y vinculo el contenido de esta capa con el valor del menú desplegable, fíjate como el valor de cada elemento va a ser su número y no el nombre. Teniendo esto claro, vamos a ver cómo podemos aplicar este concepto a nuestras capas para poder modificar sus valores de forma sencilla. El primer caso que te voy a compartir se da cuando queremos escoger entre valores que podemos guardar en fotogramas claves. Por ejemplo, tengo este gráfico que voy a utilizar y modificar muchas veces cuando esté creando contenido para mi canal. La idea es que yo pueda cambiar el nombre, pero también quiero tener la posibilidad de cambiar el color del fondo de forma rápida y seleccionando entre colores preestablecidos que van a estar determinados por los colores de mi marca. Así que en la propiedad de color de mi capa de fondo, voy a crear un fotograma por cada uno de los valores de color que deseo. Y ahora, si activo las expresiones, a través del atributo key, puedo acceder a cada uno de los valores de color que he guardado dentro de esos fotogramas. Entonces, con key 1, estaría obteniendo el color guardado en el fotograma clave número 1. Con key 2, el color guardado en el fotograma clave número 2. Y así sucesivamente con el resto de fotogramas claves. Así que simple y llanamente, lo que vamos a hacer es vincular el número del fotograma clave con el número del elemento seleccionado en un menú desplegable. Obviamente, el orden de los elementos en este menú desplegable debe ir acorde al orden de los colores establecidos en los fotogramas claves. Así que para vincular todo, lo que voy a hacer es crear una nueva variable llamada e, que va a estar vinculada con el valor del menú desplegable. Y ahora voy a cambiar el número en key por la variable que acabamos de crear. Y así tenemos un menú desplegable que controla el color de fondo de mi elemento gráfico. Cuando selecciono el elemento 1, el valor de key es el fotograma clave número 1 que contiene el color negro. Cuando selecciono el elemento 2, el valor de key es el color del fotograma clave número 2, que es el rojo, y así sucesivamente. Fácil, ¿no? Ahora vamos a un caso un poquito más complejo. Para este segundo caso, quiero escoger no entre fotogramas claves, sino entre diferentes capas en mi línea de tiempo. Tengo en total 15 capas con diferentes íconos de redes sociales y un menú desplegable en donde he agregado exactamente estos 15 elementos en el mismo orden que tienen en mi línea de tiempo. Así como los elementos en el menú desplegable, cada una de las capas está relacionada con un número llamado índez. Y para que todo esto funcione en conjunto, vamos a hacer uso de una única y sencilla expresión condicional. Así que en la propiedad de opacidad, activo las expresiones, creo la variable e que vincula el valor del menú desplegable, y voy a escribir lo siguiente. Si la variable e es igual al índez de la capa, el valor de la opacidad será 100. De lo contrario, el valor será 0. Ahora, la capa Facebook número 1 solamente va a ser visible cuando esté seleccionada en el menú desplegable. Y para aplicar esto al resto de las capas, simplemente copio la propiedad de opacidad, selecciono el resto de los íconos y presiono Control-V. Ahora cuando seleccione alguno de los elementos en el menú desplegable, solamente será visible el ícono seleccionado y el resto de las capas se mantendrán con la opacidad en cero. Te dejo en la descripción de este video esta expresión condicional para que la copies y la pegues en tus propias composiciones. Si este video te está gustando o has aprendido algo nuevo, puedes agradecerme suscribiéndote al canal, dándole like al video o haciendo cualquier comentario. Por último, habrán casos un poco más complejos. En los que el elemento que queremos seleccionar no va a ser una capa y tampoco podemos guardar su valor dentro de fotogramas claves. Esto se da básicamente cuando el valor final de la propiedad debe ser calculado previamente. Y el elemento que vayamos a seleccionar será únicamente uno de los elementos dentro de ese cálculo. Un ejemplo de este tipo de cálculos es la concatenación de cadenas de texto. Y lo que quiero lograr aquí es que si selecciono el elemento señor, esta cadena de texto sea la abreviación de ese título y se concatene con el nombre de la persona. Y si selecciono el título de actor, respectivamente la primera cadena de texto tendría que cambiar. Te voy a explicar dos formas en las que podemos solucionar esto. La primera, que sería la más compleja, consiste en crear un condicional múltiple que evalúe el elemento seleccionado y según la selección establezca diferentes valores de texto para la variable título. Al final, solo sería concatenar el valor guardado en la variable título con el valor de texto escrito en la capa. Siendo así, al seleccionar cualquiera de los elementos, automáticamente se agrega la abreviación establecida en el condicional. Este condicional también te lo voy a dejar en la descripción del video, para que lo copies y modifiques a tu manera. Sin embargo, como te prometí una forma más sencilla de hacer esto, voy a borrar todo este condicional. Voy a crear la variable título, pero esta vez va a ser una matriz y cada uno de los elementos van a ser los diferentes valores de texto que puede adoptar la variable título. Obviamente en el mismo orden establecido en el menú desplegable. Y para acceder a cada uno de estos valores, voy a agregar el índice del elemento de esta manera. Ten en cuenta que a diferencia de los menús desplegables, las capas y los fotogramas claves, los índices de las matrices empiezan en cero. Así que este primer elemento no lo vamos a utilizar y podríamos aquí escribir realmente cualquier cosa. Como ves, este método funciona exactamente igual que el método anterior. Con un poco de práctica y estudiando mis videos sobre condicionales básicos y avanzados, podrás lograr composiciones tan complejas como esta. En el que diversos menús desplegables controlan diferentes capas y a la vez estos menús desplegables pueden controlar a los otros. Espero que este video te haya sido de mucha ayuda. Si fue así, regálame un like, comparte y suscríbete para poder seguir creando contenido como este. No siendo más, nos vemos en la próxima.